Y el tema se llama, la cumbia campesina, para que la bailes hoy, venga la música Damas y caballeros, y el que no baile con eso, es porque no baila con nada Suena Que sabor, escúchalo Y esta van para todos mis chamacos, los chamacos longos, de la veintidós Cien por ciento raza longa, dos a la once presentes hoy, bienvenidos chamacos ¡Vamos! ¡Venga la música! ¡La cumbia campesina! ¡Esta noche! ¡Esta noche, cumbia! Seis, por dos son doce, chamacos longos, donde quieras se reconoce Para Pachuco, Duende y el Tuchis ¡Venga para Scapi! ¡Venga para Gavilán y Negrito! ¡Payaso, Casper, Chicanita! ¡Esta morena! ¡Se puede ser la rosa loca! ¡Locos, auténticos, originales! ¡Ajá! ¡Suena! ¡Hoy para recordar a mi compañido, Armando Cobre! ¡Su unido máster! ¡Y su frase internacional! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡He!net! ¡Por donde quieran que se encuentre mi compañero! Armando Cobre ¡Cómo no! ¡En Nueva Jersey! ¡Andamos! San Ippolino Ya nos reportamos Raza Nonga Onde quieran tiramos Yo los trece, siempre rifamos Ese mero pinche romper Para Camacho y la buena Tigre, Anacrán, Gris Angelito Gano, Grande Chacán Yairo, Choki Grillo, Chilo, Coche Todos que faltaron hoy Papichulos Dice arriba, arriba Primos Dice palones Llegaron sus padrones Hijos de nadie Chamarco, locos Hijos de nadie Alcuncomán, gracias Para Pablo Ese chacal Ese cartón Yoño Arby Donos de bandanos Hijos de nadie Chamarco, locos En la veintidós Mario de Pasey Mario de Brooklyn Alcuncomán, gracias Cumanoso, perrón Para mi chamaco Los infamosos del Mario Pa' mi chamaca Deis Esa noche con nosotros Ajá Pa' mi chamaca Monse Monse, Monse, Monse Ajá Dice Kuman Estamos en la esquina Fumando mona Escuchamos a Kumana Se dejó quedar toda la flora Chamaco, locos Cien por ciento Raza longa Yossi, Trice Casper Muki Bueno, chino Nene Chacal y morro Soñador Este pachuco y el cartún Capacito Navidad Duende Duende Diamito Chamaco, locos Santa Cripa Raza loca Bueno Que vengan los amores Amores Los veintidós Vienen a ser La veintidós No deben a ser Brookly nos vio crecer Somos chamacos longos Nunca vamos a desaparecer Yossi Chino Buki Soñador Bueno y el cartún Este chino Cien por ciento Raza loca Con los chamacos longos Comanazo para mis chamacos hoy Como dice Come salsa y danzón Chamaco, locos y Santa Cripa La mejor combinación Diablis y Yoshi Cuadrado Junior Gordo Soñador y Chacal Para payaso Chivo Van con niño Lucas Apache y el tuyo y el pollo Trice y pandenas Para cartón y plebe Sobrino y abeja Para perrigo Cien por ciento Raza loca Con una raza loca Oigan la bulla Oigan la tornadilla Baila en la cumbia La cumbia campesina Voce en la cumbia La cumbia campesina La cumbia campesina En el front Bato Locos En Brooklyn Chamaco Locos En el veintidós En Pase hijos de nadie Barrio Once raza Loca Raza loca De puro corazón Sobre Raza unida La raza pesada Bien Nos vemos Fondo Musical Vamos a ver Esta noche Vamos a Continuar Adelante Con más música Sabrosa La cumbia campesina